Hola, hola, namasté. Yo soy Pia Yoga y estoy muy feliz que estés en mi canal. Hoy vamos a hacer una práctica de yoga para trabajar el split o Hanumanasana por su nombre en sánscrito. En español la traducción literal sería la postura del mono. Para esta práctica te recomiendo tener dos bloques y tal vez una tira para estirar. Aquí la tengo. Si no tienes bloques, usa dos libros, ojalá del mismo grosor, lo más grueso que puedas. E igual también te voy a dejar en descripción un enlace para comprar unos bloques. Esto es muy recomendado para quienes quieran tener una práctica de yoga constante. Tener dos bloquecitos pues nos van a ayudar mucho. Entonces, vamos a iniciar sentadas, primero sentados en postura de meditación, con las piernas cruzadas o encima de un bloque, de un cojín, como te quede más cómodo. Traes tus hombros hacia arriba, siente como se alarga la columna punta de la cabeza hacia arriba, después llevas esos hombros hacia atrás y ahora sí los bajas y los relajas un poco. El pecho se abre, mete el abdomen para que no se sobrearquee la espalda y para mantener ese abdomen activo y empieza a cerrar tus ojos. Las manos puedes dejarlas encima de las rodillas, con las palmas hacia abajo o hacia arriba, como lo desees. Empieza a soltar los músculos de tu cara, tu mandíbula. A suavizar tu cuerpo un poco, pero manteniendo esa postura. Cabeza encima de los hombros, hombros encima de las caderas. Que estén como esos puntos alineados. Conectándote con tu respiración. Alargando cada vez más esas inhalaciones y esas exhalaciones. Y a través de esa respiración, permítete traer conciencia a este momento presente. Estás aquí en estos momentos, sentada en tu mat, respirando. Sintiéndote. Continúa respirando profundo por tu nariz. Soltando aquello que tengas que soltar para estar totalmente presente. Oxigenando tu cuerpo con inhalaciones profundas. Y lentamente vas a traer tus manos al frente del corazón en postura de oración. Anjali mudra. Pon una intención que quieras. Y a esa intención vamos a cantar un OM. Inhalamos profundo por la nariz. OM OM Y lentamente abres tus ojos. Vamos a iniciar entonces en postura de cuatro apoyos. Postura de cuatro apoyos. Entonces vamos a estar con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Esparce bien tus dedos y actívalos apretándolos hacia el mat, como si estuvieras agarrando el mat. Inhalamos para una vaca y exhalamos para un gato. Inhalando, mirando hacia arriba. Arqueando la espalda. Y exhalando, mentón hacia el pecho. Metiéndose coxis, redondeando esa espalda. Dos más. Inhalando. Y exhalando. Exagerando bien tus movimientos. Y una más. Inhalando. Y exhalando gato. Quédate de unos segundos. Empuja más las manos hacia abajo. Mete más el abdomen. Y ven a tu espalda neutra. Vamos ahora a estirar la pierna derecha. Estira tu pierna derecha. Dedos del pie hacia adentro. Te mueves hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Cuando te muevas hacia atrás. Empuja bien ese talón hacia atrás. Que sientas ese estiramiento en la parte de atrás de las piernas. De la pierna. En este caso de la derecha. Eso es muy importante para ese split que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer varios estiramientos. De la parte de los músculos de atrás de la pierna. Desde la pantorrilla. Los hamstrings. Los isquiotibiales. Te quedas ahora empujando ese talón hacia atrás. Esa rodilla lejos del mat. Pierna bien estirada. Siente bien ese estiramiento y vienes hacia el otro lado. O cambias de lado. Entonces te mueves hacia adelante y hacia atrás. Y también trayéndole movilidad al tobillo. Que también es muy importante. Muévete para adelante y atrás. Sientes estiramiento. Y ahora te quedas empujando ese talón hacia atrás. Empújalo fuerte. Rodillas lejos del mat. Y vuelves a cuatro apoyos. Mete los dedos de los pies. Alzas tus rodillas. Y vas transicionando hacia tu primer perro. Mirando hacia abajo. En este primer perro. Mirando hacia abajo. Empieza a pedalear las piernas. Inhalando. Doblando una rodilla. Exhalando. Estirando la otra pierna. O doblando la otra rodilla. Muévete bien despacio. Como si estuvieras montando bicicleta. Ahora quédate doblando la rodilla izquierda. Y empuja el talón derecho bien hacia abajo. Aprovecha y estira bien esa pierna derecha. Rodilla hacia atrás. Lo más que puedas. El talón no tiene que tocar el mat. Pero sí tiene que ser esa acción. Como empujar ese talón hacia abajo. Inhala y exhala. Cambia de lado. Estirando la pierna izquierda. Y doblando la rodilla derecha. Muy bien. Ahora vuelves hacia tu perro. Mirando hacia abajo. Es decir. Con las dos piernas estiradas. A menos que necesites doblar un poco las rodillas. Inhala. Dobla tus rodillas. Mira hacia adelante. Y en la exhalación. Vas a ir caminando. Hacia el frente del mat. Inhala. Extiende tu espalda. Mira hacia el frente. Y exhalas. Te flexionas. Puedes aquí usar un bloque si lo necesitas. Poner tu bloque aquí al frente. Inhalas. Aprietas tus piernas. Vas creciendo. Brazos hacia arriba. Miras hacia tus manos. Y exhalas. Manos al frente del corazón. Nos quedamos aquí unos segundos. Sintiendo nuestros talones. Nuestros pies. Firmes en el mat. El peso distribuido entre los pies y los talones. Empujas ahora esos talones hacia abajo. Aprieta las piernas. Metes el abdomen. Manos al frente del corazón. Inhala. Exhala. Suelta tus manos. Inhalas. Brazos hacia arriba. Mira hacia tus manos. Y exhalación larga para irte flexionando. Puedes usar el bloque. Lo pones a un lado si no lo necesitas. Suelta tu cabeza. Inhala. Extiende tu espalda. Mira hacia el frente. Y esta vez vas a entrelazar las manos detrás de tu espalda. Llevas los hombros hacia la espalda. Inhalas nuevamente. Y exhalas. Te flexionas. Sueltas tu cabeza. Miras entre tus rodillas. Y pasa el peso un poquito más a los dedos de tus pies. Inhala y exhala. Ve bajando tus manos lejos de tu cadera. Inhala. Y exhala. Mete bien el abdomen para ir bajando un poquito más. Tus pies están distancia de tu cadera. Si no, háblalos un poquito más. Inhala. Exhala. Dobla tu rodilla derecha. Lleva ese hombro derecho a la rodilla derecha. Y mira hacia arriba, hacia el techo. Mirando como hacia tu hombro izquierdo. Inhalas. Inhalas. Vuelves al centro y exhalas. Cambias de lado. Mirando hacia arriba. Como hacia ese hombro derecho. Inhalas. Inhalas. Vuelves al centro y exhalas. Suelta tus manos. Inhala. Mira hacia el frente. Ardha Uttanasana. Y en la exhalación doblas tus rodillas. Vas a llevar tu pie derecho atrás. Tu pie izquierdo atrás. Inhalas. Te vas para una plancha alta. Te inclinas hacia adelante. Exhalas. Bajas. Puedes poner tus rodillas en el mat. Mantén tus hombros hacia atrás, hacia la espalda. Codos juntos cerca al torso. Inhala para una pequeña cobra. Mantente ahí. Unos segundos. Mirando hacia arriba. Hombros atrás. Codos cerca al torso. Y exhalas perro mirando hacia abajo. El segundo de esta práctica. Esta vez dejas tus piernas quietas. Sin moverlas. Empujando esos talones hacia el mat. Estirando, alargando esas piernas. Respira. Siente la activación de tus cuádriceps. Inhala. Alza tus talones. Y en la exhalación vas a llevar los talones hacia el lado derecho. Y los vuelves a llevar hacia abajo. Eso es. Empuja esos talones hacia abajo. Los dedos del pie van a estar mirando como hacia la izquierda. Y los talones hacia la derecha. Inhalas. Vuelves al centro. Y exhalas. Llevas los talones hacia el lado izquierdo. Empújame esa mano derecha hacia abajo. Inhalas. Talones nuevamente arriba. Y exhalas hacia abajo. Alza tu pierna derecha. Lo más arriba que puedas. Empuja ese talón izquierdo hacia abajo un poco más. Sientes más el estiramiento de esa pierna izquierda. Y ahora dobla la rodilla derecha. Mantén tus hombros paralelos al piso. Que no se bajen más uno que el otro. Sientes estiramiento. Inhalas. Exhalas. Pie entre las manos. Un poco más hacia el lado derecho. Bajas tu rodilla. Y traes tus manos encima de tu rodilla derecha. Lleva bien esa cadera hacia el frente. Que ese pie esté debajo de la rodilla. Si ese pie está muy por detrás de la rodilla. Llévalo más hacia adelante. Porque queremos aquí abrir bastante las caderas. Puedes empezar a moverte hacia atrás y hacia adelante. Puedes meter los dedos del pie si lo necesitas. Del pie izquierdo. Y puedes doblar el MAC para tener más apoyo en tu rodilla. Entonces muévete hacia adelante y hacia atrás. Cadera. Hacia adelante y hacia atrás. Empieza a sentir esa apertura en tu cadera. Mira que esto es como la apertura que necesitamos para el split total. Muy bien. Ahora quédate con las manos abajo por dentro de la pierna derecha. Aquí es cuando también empiezan a ser importantes los bloques. Si tus manos no llegan al MAC puedes usar los bloques. Quédate ahí. Puedes también usar las manos en puño. Aquí hay varias opciones. Caderas hacia el frente. Tienes que sentir ese estiramiento en la cadera. Vuelves con tus manos firmes en el MAC. Planas. Alzas tu pie izquierdo. Métes los dedos del pie izquierdo. Llevas tu pie derecho hacia atrás. Inhalas plancha alta. Exhalas plancha baja. Inhalas cobra o perro hacia arriba. Y exhalas perro hacia abajo. Vamos hacia el otro lado. Pierna izquierda arriba. La llevas lo más arriba que puedas. Siente cómo se va o se mueve la cadera más hacia atrás. Estirando más la pierna derecha. Talón derecho hacia abajo. Dóblame esa pierna izquierda. Ahora apuntando la rodilla izquierda hacia arriba. Inhalas y exhalas pie hacia adelante. Rodilla derecha abajo. Manos encima de la rodilla izquierda. Y mueves tu cadera hacia adelante y hacia atrás. Las mismas opciones que te di en el otro lado sirven para este. Muevete bien hacia adelante, hacia atrás. Y ahora te quedas con la cadera hacia adelante. Métete el abdomen. Lleva tus manos abajo. Empuño. Usa tus bloques. Respira. Puedes aquí también moverte un poquito hacia adelante y hacia atrás. Y ahora manos firmes en el mat. Vinyasa. Plancha alta. Inhalación. Exhalación al bajar a plancha baja o chaturanga. Inhalación para cobra o perro hacia arriba. Y exhalación para perro mirando hacia abajo. Te quedas ahí por unas respiraciones. Mira tus cuádriceps. Actívalos. Empuja sus talones hacia abajo. Y siente la diferencia entre este perro mirando hacia abajo y el primero que hiciste. Ya vas sintiendo sus músculos de atrás de las piernas mucho más estirados. Estirados. Inhalas. Exhalas pie donde está la mano derecha. Y esta vez dejas la rodilla izquierda arriba. Igualmente aquí, opciones. Puedes poner tus bloques y tus manos encima del bloque. O poner tus manos en puño si lo necesitas. O cualquier otra variación. ¿Ok? Entonces, esa rodilla, de nuevo, izquierda, lejos del mat. Y te puedes mover también un poquito hacia adelante o hacia atrás. Ahora deja tus caderas bien hacia adelante. Recuerda aquí también el pie derecho está justo debajo de la rodilla derecha. Hombros hacia atrás y quiero que mires hacia arriba. No dejes que la rodilla izquierda se doble. Manténla lejos de tu mat. ¿Ok? Abre esas caderas llevando sus hombros hacia atrás. Mirando hacia arriba. Sin dejar que la rodilla izquierda se doble. Muy bien. Y ahora, quiero que lleven los codos abajo. Vanarasana. Monkey Tail Pose. Número 3. Vas a llevar tus bloques. Si te queda muy difícil llevar tus codos abajo. Y pones los codos en el bloque. ¿Ok? Esa es una opción. Si puedes llegar completamente al piso, pues llegas al piso. Pero de nuevo manteniendo esa rodilla izquierda lejos del mat. Empuja sus codos hacia abajo o hacia el bloque. Si no tienes bloques, también otra opción es simplemente llevar las manos más hacia adelante y doblar un poquito los codos. Mantente ahí. Si necesitas llevar la rodilla izquierda abajo para descansar un poco, déjala ahí. Si no, manténla arriba. Mueve un poquito para un lado, para el otro. Respira. Mete tu abdomen. Son estiramientos intensos, pero nos van a servir muchísimo para ese speed. Vamos con las manos firmes en el mat. Llevamos el pie derecho atrás y hacemos una viniaza para hacer el otro lado. Entonces, de perro mirando hacia abajo, pie izquierdo hacia adelante. Hacemos la primera opción usando los bloques si lo necesitas o poniendo las manos en puño. Aquí tus manos están debajo de los hombros, hombros atrás, miras hacia arriba y rodilla lejos del mat. Respira. Sientes apertura de cadera. Aquí sí ves prácticamente que ya estamos en un split. Simplemente necesitamos estirar la pierna izquierda. Eso ya es otro nivel, pero vamos trabajando en eso. Bajas los codos usando el bloque. Si lo necesitas, recuerda siempre usarlos. Son muy útiles. Así que recuerda al final ver la descripción para el enlace donde puedes comprar uno. Son muy baratos. Hay de todo tipo. Si no tienes para conseguir unos. Y siempre es bueno tener dos. Vuelves con tus manos abajo. Llevas tu pie izquierdo atrás. Viniaza. Transicionando con tu respiración. Perro mirando hacia abajo y tomamos unas respiraciones aquí. Talones hacia el mat, activando sus cuádriceps. Inhala. Lleva tu pierna derecha paralela al piso. A mí siempre me gusta meterle un poquito de acción a esto. Llevas tu cuerpo hacia adelante. Pones tu rodilla izquierda hacia abajo. Si quieres, metes el abdomen. Exhalas un mini push-up. Empujas hacia arriba. Esto lo puedes saltar si lo quieres. Pie entre las manos. Manos encima de las rodillas. Y pausas aquí por unos segundos. Puedes mover ese pie derecho más hacia el lado. El talón izquierdo hacia arriba. Tus caderas que estén alineadas hacia el frente. Empuja ese talón hacia atrás y hacia abajo. Aprieta esas piernas. Mete tu ombligo y lleva tu torso completo hacia atrás. Estira tus brazos hacia arriba. Inhala apretando más las piernas. Y en la exhalación esas caderas bajan. Inhalando. Apretando más las piernas. Exhalando. Abriendo. Lo más que puedas. Lleva esas caderas bien abajo para estirar esas piernas. Estirar esas hojas también que nos va a permitir precisamente trabajar ese split. Inhalando y exhalando. Abrir esas caderas. Esto cada alta. O este es guerrero uno también con el talón hacia arriba. Inhalas y exhalas. Manos abajo. Haces otro vinyasa. Para hacer el otro lado. Entonces llevas tu pierna izquierda arriba paralela al piso. Inhalas, te vas hacia adelante. Exhalas un mini push up. Empujas hacia arriba. Piedra en las manos. Lo mueves un poquito más hacia el lado izquierdo para tener más balance. Empujas talón. Esa rodilla lejos del mat. Aprietas tus piernas. Abdomen hacia adentro y hacia atrás. Torso hacia atrás. Brazos hacia arriba. Inhalas y exhalas. Baja las caderas. Inhalando. Y exhalando. Abriendo lo más que puedas. Empújate un poquito a ir más allá. Pero siempre reconociendo tu nivel. Poco a poco. Respira. Baja las caderas. Inhala. Y exhala. Manos abajo. Vinyasa. Plancha alta. Inhalas. Tinkinas hacia adelante. Exhalas. Baja. Chaturanga. Inhalando. Cobra o perro hacia arriba. Y exhalando. Perro mirando hacia abajo. Tomas unas respiraciones aquí nuevamente. Nos reconectamos con nuestra respiración. Y vamos esta vez con el pie derecho. Entre las manos. Y alzas tu torso. Llevas ese pie izquierdo más hacia adelante. No quiero que se quede tan atrás. Quiero que se venga mucho más hacia adelante. Aquí incluso lo puedo cerrar más. Mueve ese pie derecho. Ahora. Muevelo un poquito hacia el lado derecho. Es decir que los talones no los quiero alineados. Los quiero un poquito separados. Empuja tu cadera derecha hacia atrás. Y la izquierda hacia adelante. Puedes poner tus manos con los dedos hacia el frente. O con los dedos libres fuera de la cadera. Y ver si tus caderas. Si tus dedos apuntan hacia un lado. Muévelo. Quiero que apunten completamente hacia adelante. Entonces. Cadera derecha hacia atrás. Y la izquierda hacia adelante. Esto es muy importante. Ahora. Estos pies están. Estas piernas están estiradas. Mueve esa rodilla derecha hacia atrás. Activa tus cuádriceps. Puedes alzar los dedos de tus pies para activarlos más. Manos en la cintura. Ahora. Mantén el abdomen hacia adentro. Inhalas. Y en la exhalación. Vas a ir de hacia adelante. Puedes poner tus manos en el muslo derecho. Continúa empujando la cadera derecha hacia atrás. Inhala. Y exhala. Poco a poco. Vas bajando. Aquí. También. Juegan un papel importante. Los bloques. Los puedes poner a los lados del pie. En la altura. Que más te convenga. Para ir bajando un poco más. Inhalando. Y exhalando. Tu torso. Está. Casi que encima. De la pierna derecha. Lo más importante aquí. Es que esa pierna derecha. Esté estirada. Postura de la pirámide. Pars Botanassana. Cadera derecha hacia atrás. Izquierda hacia adelante. Muy bien. Ahora mira hacia adelante un poco. Estirando tu espalda. Y vas a alzar los dedos del pie derecho. Llevas la cadera un poquito hacia atrás. Inhala. Alza el talón izquierdo. Vuelve a poner el pie derecho completamente en el mat. Inhala. Dedos del pie derecho hacia arriba. Y exhala. Sube el talón. Muevete un poquito. Así. Sigue. No importa tanto cuánto tomes la inhalación o la exhalación. Simplemente. Que te muevas con tu respiración. Mantén esas piernas estiradas. Cuando alzas los dedos del pie derecho. Trata de llevarlos bien hacia tu pierna. Y ahora te quedas con los dedos del pie derecho hacia arriba. Incluso puedes poner el bloquecito ahí. Y tratar de separarlos. O si no puedes separarlos. Empújalo hacia el bloque. Lleva esa pierna, esa rodilla derecha bien hacia atrás. Muy bien. Ahora sí vuelves con el pie derecho plano en el mat. Pasas el peso sobre ese pie completamente. Micro doblas la rodilla derecha. Y alzas la pierna izquierda. Este es un split. Pero de pie. Quiero que alzas la pierna izquierda lo más que puedas. Los dedos del pie apuntándolos hacia el lado izquierdo. Álzala lo más que puedas. Y cuando llegues a tu máximo. Ahora gira esa pierna hacia adentro. Que los dedos del pie apunten hacia abajo. No importa que tu pierna se te baje. Ahí realmente lo vas a sentir en tu pierna derecha. Aquí también usa el bloque si lo necesitas. El bloque simplemente es una extensión de tu brazo. Eso te ayuda a tener ese soporte. Mete tu abdomen. No dejes que la cadera se abra. Dedos de los pies apuntando hacia abajo. Rotando hacia adentro esa pierna. Dobla la rodilla derecha. Llevas ese pie izquierdo hacia atrás. Pie derecho hacia atrás. Vinyasa. Y nos preparamos para el otro lado. Entonces pie izquierdo hacia adelante. Te alzas. Y llevas ese pie derecho mucho más hacia adelante. No dejes la pisada tan alta. Porque se te va a dificultar más esta postura. Pie izquierdo. Lo mueves un poquito hacia el lado izquierdo. Palmas de las manos al lado de las caderas. Verifica que tus dedos apunten hacia el frente. Cadera izquierda hacia atrás. Derecha hacia adelante. Una al lado de la otra. Mete el abdomen. Inhalas. Y exhalas. Te vas hacia adelante. Piensa en hacia adelante y no hacia abajo. Cuando estés paralelo al piso. Inhalas. Y exhalas. Ahí sí vas bajando. Metiendo el abdomen. Usando tu bloque. O sin usarlo. Sigue empujando esa cadera izquierda hacia atrás. Las piernas están estiradas. Relaja tu cabeza. Observa tus cuádriceps. Están activos. Y ahora empiezas a alzar los dedos del pie izquierdo. Te vas hacia atrás. Y alzas el talón derecho. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Flexionas ese pie izquierdo cuando alzas los dedos del pie. Y es muy importante esa flexión. Ahí sientes el estiramiento. Manteniendo esa pierna estirada. Te quedas ahora con los dedos del pie hacia arriba. Inhalas. Exhalas. Lo apoyas firme en el mat. Vas alzando tu pierna derecha. Primero la abres. Lo más arriba que puedas. Mira los dedos de tu pie derecho. Apuntan hacia el lado derecho. Y ahora rota hacia adentro esa pierna derecha. Hasta que los dedos del pie derecho apunten hacia abajo. Inhalas. Y exhalas. Vas bajando lo más que puedas. Pones ese pie derecho atrás. Llevas tu pie izquierdo atrás. Vinyasa. Y nos encontramos en perro. Mirando hacia abajo. Muy bien. Tomas unas respiraciones. Doblas tus rodillas ahora. Miras entre tus manos. Y te vas a sentar con las piernas estiradas. Para aquí es bueno tener tu tira de estirar. Puedes sentarte también encima de un bloque o de un cojín. Eso es. Estira tus piernas. Flexiónalas. Lleva los dedos del pie hacia ti. Mantén las piernas estiradas. Los talones no se despegan del piso. Puedes mantener ahí tú sentada encima del bloque o del cojín. Puedes llevar esa tira detrás de los pies. En los metatarsos donde inician los deditos. Inhalas y exhalas. Te inclinas hacia adelante. Jalando esa tira hacia atrás. Codos están doblados. Sientas estiramiento en la parte de atrás de tus piernas. Rodillas hacia abajo. Activando esos cuádriceps. Sin dejar que se alcen los talones. Inhalando. Y exhalando. Jalando un poquito más. Pues tal vez no necesitar la tira. Pero si no te sientes cómoda ahí agarrándolo. Si te esfuerzas mucho mejor usa la tira. Te va a ayudar mucho más a estirar. Muy bien. Vuelves hacia arriba. Cruzas tus piernas. Y te vas a ir a un cuatro apoyos nuevamente. Como iniciamos al principio. Lleva tu pie derecho hacia adelante. Hacia donde está la mano. Mete los dedos del pie izquierdo. Eso es. Mete los dedos del pie. Y te vas yendo hacia atrás. Aquí también juegan un papel importante los bloques. Vas a poner los al lado de tu cadera. O al lado más al frente de tu cadera. Más bien como al lado de tu pierna. En la altura que lo necesites. Mientras te vas hacia atrás. Quiero que trabajes aquí en bajar esa cadera derecha. Que no quede alzada. Sino que la cadera baje hacia la misma altura de la otra. Te vas hacia atrás como puedas. Si te quedas en esta distancia está bien. Pero estírame bien esa pierna derecha. Esta de hecho es. Half Hanumanasana. Es como la versión de la mitad. Entonces mantén esa pierna estirada. Y empújase talón hacia abajo. Y cadera derecha hacia abajo. Inhalas, exhalas. Vete hacia adelante. Como si quisieras tocar los dedos del pie. Esos dedos del pie. Hacia atrás. Hacia tu pecho. Puedes irte yendo hacia atrás. También si te queda muy difícil meter los dedos del pie. Los puedes sacar. Si no, manténlos ahí. De nuevo quieres besar ese dedo del pie derecho. Y cambiamos de lado. Vuelves a tu cuatro apoyo. Llevas tu pie izquierdo hacia adelante. Vas metiendo los dedos del pie derecho. Usa tus bloques. Y empieza a moverte hacia atrás. Recuerda que puedes mantener los dedos del pie por fuera. O meterlos. Aquí se puede ver mejor. Mantén esa pierna estirada. Cuádricep activo. Y lleva esa cadera izquierda hacia abajo. Que esté alineada o al lado exactamente de la otra. Dedos del pie izquierdo hacia tu torso. Hacia tu pecho. Inhalas y exhalas. Vas bajando. Más que bajando es irte hacia adelante. Besando ese dedito del pie izquierdo. Sientes estiramiento. Talón izquierdo hacia abajo. Estira tu torso. Saca tu pecho. No te tienes que ir tan atrás. Recuerda. Aquí lo puedes estar sintiendo. Simplemente trabaja en esa rodilla. Hacia el mat. Pierna estirada. Y cadera izquierda también hacia abajo. Hacia el mat. Respira. Y vas saliendo de tu pose. Vuelves a cuatro apoyos. Y ahí vas a postura del niño. Junta los dedos de tus pies. Separa tus rodillas. Y descansas aquí por unos segundos. Respira. 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 Nos vamos levantando. Y ahora sí estamos listas para nuestro split. Entonces. Vamos a trabajarlo con una técnica que se llama PNF. PNF. Por sus siglas en inglés. No lo voy a explicar mucho en detalle. Pero lo vamos a hacer. Para que lo sepan. Que nos va a ayudar a estirar mejor. Aquí necesitamos los bloques. Vamos a ir en cuatro apoyos. Digamos. Puedes también poner las manos debajo de tus bloques. O encima de tus bloques. Y vas a llevar tu pie derecho hacia adelante. Como hicimos ahora. Vas a irte moviendo hacia atrás. Pero esta vez no vas a estirar tu pierna derecha. Vas a mantenerla doblada. Es decir. Esa rodilla está doblada. Está apuntando hacia arriba. Flexióname los pies. Lleva los dedos del pie hacia tu pierna. Y de ahí vas a empujar ese talón derecho hacia abajo. Lo voy a hacer aquí para que lo veas más. No dejes subir la cadera como hicimos en el ejercicio anterior. Tampoco. Sino bájala. Pero rodilla está doblada. Empuja el talón entonces hacia abajo. Y como si lo quisieras mover hacia atrás. Apóyate en tus bloques si lo necesitas. Pero siente esa tensión en las piernas. 5, 4, 3, 2, 1. Relaja. Y tal vez mueve tu pie derecho más hacia atrás. Hacia adelante. Y la rodilla hacia atrás. Y vuelve ahora a flexionar tu pie. Llega hasta el nivel que puedas. Si es aquí, está perfecto. Entonces vuelve ahora a flexionar tu pie y estírame la pierna derecha lo más que puedas. Para eso es importante los bloquecitos porque te dan apoyo. Aquí estírame las piernas y este puede ser tu split. Entonces una vez relajaste, abriste la pierna, flexionaste el pie para estirar esa pierna. Y te mantienes ahí por 5 respiraciones. Si pudiste hacerlo todo, pues lo haces todo. Llega al nivel que puedas activando ese cuádricep. Listo. Entonces vamos a repetir lo mismo. Ve saliendo poco a poco de tu postura. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y lo vamos a repetir unas dos veces más. Entonces no vayas tan a fondo en este primero. Entonces, pie izquierdo hacia adelante. Flexionas el pie primero. Mantén la rodilla doblada. Talón izquierdo hacia abajo y hacia atrás. 5 segundos, 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Relaja. Ábrelo lo más que puedas. Y de una estiras esa pierna izquierda. Respira ahí. Sosténlo. Y cambiamos de lado nuevamente. Entonces, pie derecho hacia adelante. Aquí, flexionas el pie. Empujas talón hacia abajo y hacia atrás. Tienes que sentir ese hamstring activo. Estás activando, de hecho, el hamstring. 5, 4, 3, 2, 1. Ahorita relajas. Abres. Y cuando abres y llegas a tu máximo, ahorita vamos a activar el músculo antagonista. El opuesto al que vamos a estirar, que es el hamstring. O sea, que estamos activando el cuádricep. Sosténlo ahí. Parece un trabalenguas. Sosténlo hasta donde llegues, hasta donde puedas y te sientas bien respirando. Es lo más importante. Y irte retando en cada, un poquito más, pero de nuevo que puedas respirar. Y lo puedes sostener con una respiración más. Puedes cambiar de lado, va saliendo de tu poste o simplemente puedes girar hacia atrás. Volvemos a hacer lo mismo. Flexionamos, doblamos la rodilla. Talón hacia abajo y hacia atrás. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Relajas. Estiras lo más que puedas. Y activas tu cuádricep. 5 respiraciones profundas. Puede que te cuesten un poquito, pero respira sobre esa incomodidad. Eso también es uno de los grandes beneficios que ganamos del yoga. Sentir la incomodidad, no dolor, sino incomodidad de ir un poquito más allá. Y respirar sobre esa incomodidad. Y una última vez, en cada lado. Empuja el talón hacia abajo, hacia atrás, activando ese hamstring. Relaja rápidamente, abres y activas tu cuádricep. 5, 4. Recuerda ir al nivel que puedas, que poco a poco puedes repetir esta práctica cuantas veces quieras. Y vas a ir mejorando con esta técnica y con esos ejercicios previos. Cambia de lado. Primero, activando el hamstring. 5, 4, 3, 2, 1. Relaja. Y de una activa tu cuádricep. Al activar el cuádricep, estamos estirando el hamstring. O los hamstrings. Muy bien. Y ahora sí descansa, puedes hacer otra postura del niño. Hicimos nuestra postura de hoy. Todos esos ejercicios que hicimos previamente, seguramente te ayudaron. Abrir la cadera, estirar los hamstrings, las piernas. Para esta postura. De nuevo, no te ofusques. Entonces, si no puedes hacerla, si toma tiempo, práctica, que tanto lo quieras, pues repítelo tantas veces como lo necesitas. Con técnica. Y con amor. Muy bien. Te vas acostando boca arriba. Para una postura del puente. Vamos a hacer esta vez postura del puente. La restaurativa. Alzas tus caderas y mueves o pones tu bloque en el sacro. Justo abajo de ese huesito ahí donde lo sientes detrás de las caderas. Puedes cerrar tus ojos. Descansa ahí. Hiciste muy bien. Alarga tus respiraciones. Ahora puedes alzar tus piernas. Agarra tu bloque si sientes que se te puede caer. De nuevo, hay diferentes bloques. Hay unos que tienen más estabilidad, son más pesados. Hay otros que son más livianos. Estos son más difíciles. Es mejor agarrarlos. Tienen menos balance. Pero cada uno tiene sus beneficios. Baja tus piernas. Lleva tus rodillas hacia el pecho. Masajea tu espalda suavemente. Baja tus pies. Lleva tus rodillas hacia el lado derecho. Para un giro final. Para ir terminando. Gira tu cabeza hacia el lado izquierdo. Cerrando tus ojos. Soltando el peso de tu cuerpo en el mat. Vuelve hacia el centro. Inhalas. Exhalas hacia el otro lado. Inhalando. Vuelve hacia el centro y te preparas para tu shavasana relajación final. Acomódate. Palmas hacia arriba. Abre tus piernas. Respira. 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 Suelta. Si te descubres atado a un pensamiento. Atado a un pensamiento. Simplemente inhala. Y exhala y suelta ese pensamiento. O cuentas respiraciones. Eso te ayuda simplemente a estar en sintonía con esas respiraciones. Te ayuda a no atarte a ningún pensamiento. Escanea tu cuerpo. Suelta cualquier tensión en tus brazos. En tus piernas que estuviste estirándolas bastante. Sientelas livianas, ligeras. Y lentamente, aun con los ojos cerrados, empieza a mover los dedos de tus pies, de tus manos. Girando tu cabeza de un lado a otro. Junta tus piernas. Estira tus brazos por encima de tu cabeza. Te das un fuerte estiramiento. Doblas tus rodillas. Giras hacia tu lado izquierdo o derecho. Postura fetal. Y lentamente te vas sentando en postura de meditación. Mantén tus ojos cerrados. Tu postura. Erguida. Hombros atrás. Pecho abierto. Tras tus manos al frente del corazón. Reconectándote con esa intención que pusiste al inicio. Dándole gracias a tu cuerpo. Por permitirte mover en tantas formas. Por lograr hacer esta práctica. Un Om para sellar nuestra práctica. Inhalamos profundo. Desde mi corazón hacia el tuyo con mucho amor. Namaste. Namaste. Espero hayas disfrutado de esta práctica enfocada en los splits. Hanumanasana. Repítela cuantas veces quieras. No te olvides de darle like. Comentarle. Y suscribirte a mi canal. Si por algún motivo no estás suscrita aún. Comparte. Y nos vemos en una próxima práctica. Cada lunes en la mañana sale una clase nueva. ¡Suscríbete a mi canal!